Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Facebook y hoy chicos un vídeo muy importante, quería subiroslo antes pero me he esperado a tener más información para haceros un vídeo conjunto de todos los likeos o filtraciones como queráis llamar que han aparecido, es una auténtica locura todo lo que hay y vamos a ir por pasos, no me quiero extender mucho porque hay un montonazo de cosas, como habéis visto hay personajes nuevos filtrados, ya teníamos una data base de lo que se había data mineado que es los archivos del juego, pues como que hay gente que los escanea y entra dentro de los archivos y puede leer toda la información, cosas que nosotros no vemos pero que está dentro del juego, pues teníamos nombres de nuevos héroes que podían llegar pero esto ha dado un paso más adelante y han salido las imágenes, voy por orden en las filtraciones, vamos a tocar ese tema pero antes quiero comentaros todo lo que hay porque es una auténtica locura, esto se ha encontrado dentro de los archivos de Apex, como vemos pone, enable su sage of world run curves hints, posiblemente se venga el world running Apex Legends, a ver, esto está data mineado dentro del juego pero yo no creo que lo vayan a llevar a cabo, mucha de la discusión que ha habido sobre este tema es que esa opción la han cogido del Titanfall y está en los archivos porque como ya sabéis Apex es de los creadores de Titanfall, pero la gente no cree que sea así porque se ve que cuando determinas el archivo te sale como una frase, bueno una palabra antes de los archivos y de normal cuando es algo de Titanfall pone Titanfall tal, pero en este caso era Apex, entonces no se sabe bien, esto es como una especie de rumor por así decirlo, voy a destacaros un poco más lo que es un rumor de lo que es 100% que está en el juego, esto está en el juego pero no creo que lo lleguen a activar nunca porque muchísima gente está en contra del world run, yo sinceramente me da un poco igual, sé que los Call of Duty la liaron un poquito con el tema del world running entonces no sé si le iría bien al juego, yo no lo activaría, el juego está muy bien como está, así que yo no lo activaría la verdad, mi opinión personal. También se han encontrado en los archivos del juego frases nuevas, frases que no tenemos activas actualmente en el juego, dos de ellas hablan de Titanes, dos de ellas de Champions and Challengers, ponen uno versus uno, vale, no sé yo, no sé yo si van a activar también los Titanes, no lo creo, la comunidad no lo quiere y yo considero de que Apex Legends no lo va a hacer, yo creo que no lo harán porque realmente el juego ha triunfado básicamente por eso, porque es como el Titanfall pero obviando el tema de los Titanes y dejándolo más con personajes con habilidades, para mí sería una cagada brutal que pues eso en los Titanes, para mí sería una cagada brutal, pero quién sabe, los archivos están ahí, este es el problema, de que si los archivos están ahí es por algo entonces da que pensar, da que pensar, yo espero que ni el world running ni los Titanes los pongan en el juego porque realmente sería una cagada pero da miedo que esté en los archivos del juego, da bastante miedo y las frases de Champions and Challengers, creo yo que no va tanto como el uno versus uno que comentan en el post, pero creo que podría ir orientado a cuando alguien es el kill leader, se ha hablado mucho de que te dan experiencia cuando matas al kill leader pero no te dan experiencia adicional cuando tú lo eres, cuando tú acabas la partida siendo el kill leader no tienes ninguna recompensa adicional así que yo considero que estas dos frases podrían ser algo relacionado con el tema, no lo sé vamos a la siguiente, vamos a la siguiente porque es que como os digo viene esto muy cargado la nueva arma L-Star, que es la que ya se filtró hace tiempo, que habían dos armas nuevas, se filtró la Havok y la L-Scar la Havok ha salido, o sea esa información era 100% real, por lo que la L-Star tiene pinta de que también va a serla además en la imagen de Bloodhound el arma que lleva en la mano es la L-Star del Titanfall por lo que tiene todo el sentido del mundo de que la siguiente arma sí que sea la L-Star pero hay algo que me da un poco de tirria que es que es otro arma de energía otro arma de energía me tirria un poco que para dos armas que saquen sean las dos de energía me extraña bastante, yo creo que algo de esto tienen que cambiarlo porque me extraña mucho que saquen la Havok que es de energía y luego saquen otro arma L-Star que sea de energía si a esto le sumas la Devotion, el Triple Take, demasiadas armas de energía veo yo lo tal, a lo mejor me hace falta un arma de balas pesadas que sea automática como la Splitfire porque solo tenemos la Splitfire luego está la, si tienes el selector de tiro para la Plurler muy bien pero que sean automáticas no tenemos más o de munición ligera como sería la Carabina, la 301 no lo sé, no lo sé, me tiraría un poco que sea de energía también y nos dice que el arma puede salir también en la Hot Zone la Hot Zone es cuando saltamos al principio del avión hay una marca que nos dice donde hay más probabilidades de loot alto que siempre hay algo legendario pues dice que puede salir y irá con todos los accesorios yo sinceramente me parece perfecto que metan la L-Star de hecho ya salen las propias imágenes, sale el Bloodhound con ella pero me extrañaría mucho que fuese energía no sé, tampoco voy a indagar mucho más en esto pero simplemente eso, dicen que va a ser de energía espero que no hay esta gente, hay esta en uno de los archivos que han encontrado pone textualmente Rocket Launcher ay señor, no la liéis por favor en los archivos del juego sale junto a la L-Scar y otras más armas y ya te pone específicamente Weapon Rocket Launcher también se filtró el tema de un lanzallamas pero yo sinceramente creo que eso va a ser la habilidad de un personaje porque en ningún momento salía como que era un arma no salía en la sección Weapon entonces yo creo que uno de los personajes y posiblemente sea Watson, que ahora hablaremos de él sea el que tenía el lanzallamas que más que un arma fuese una habilidad de un personaje ¿por qué llega a esta conclusión yo? porque en ningún momento tenemos ninguna munición que encaje para un Rocket Launcher ¿qué le pones de munición? ¿las granas de termitas que hay ahora? ¿las de fuego? no tiene sentido pensadlo, un lanzallamas ¿qué munición utilizaría? la que más me encaja es energía pero un lanzallamas de energía no tiene ningún sentido no hay por dónde cogerlo así que yo por esto pensaba que puede ser una de las habilidades pero que el Rocket Launcher salga como Weapon tampoco tenemos una munición explosiva por lo que también me extraña que introducirán una nueva munición o será un Rocket Launcher de energía o utilizará otra munición no tengo muy claro si se introducen esto ¿cómo va a ser? pero está en los archivos del juego chicos o sea, todo esto que estamos hablando está dentro de los archivos no es que nadie que trabaje para la compañía lo haya filtrado ni nada por el estilo estamos hablando de archivos que están actualmente en el juego que nosotros no lo podemos ver pero lo tenemos descargado o sea, esto está dentro del juego y si está es por algo que luego a lo mejor no lo llevan a cabo puede ser pero sería muy raro porque la jabo que estaba apareció la LScar está y va a aparecer seguro esto es un 100% porque además el propio personaje la tiene y el Rocket Launcher también está entonces, ¿cómo lo harán? no tenemos ni idea ¿joderá mucho el juego un Rocket Launcher? no lo creo porque estamos hablando de un juego en el que muchos personajes tienen habilidades explosivas como puede ser la Ulti Gibraltar la Ulti Bangalore entonces estamos hablando ya de un juego que los explosivos son parte del juego no estamos hablando por ejemplo como otros juegos como podría ser el PlayerUnknown's que el Rocket Launcher destrozaría el juego por completo a mi parecer porque estamos hablando de un shooter de armas entonces ningún personaje tiene una habilidad que haga cosas así de que exploten y tal por lo que un Rocket Launcher en este juego me encajaría más que en otros pero aún así no encuentro mucho la viabilidad de este por el tema de la munición y tal no sé qué va a pasar pero bueno los archivos están ahí y si están ahí es por algo vale, esto no lo había leído chicos también se ha filtrado una textura de un titán vale pero yo he llegado a la conclusión leyendo esto ahora que esto no lo había leído o sea como los digo son muchas noticias juntas entonces las he leído un poquito por encima se ha encontrado una textura de un titán pero lo que yo creo es que se tratará de una textura de mapa vale no se tratará de que introduzcan los titanes en el juego sino que puede que haya titanes pero como parte del entorno para mí ya os he dicho antes que sería una cagada que los introducesen pero ya tienen hasta texturas dentro del juego por lo que yo creo que estas texturas seguramente sean de mapa como ya se sabe los propios de respaldo han anunciado de que va a haber más de un mapa vale incluso cuando entramos a partida ya no sale el nombre del mapa por lo que va a haber más nombres y va a haber más mapas pero esto que haya una textura de un titán yo creo que será justamente por eso porque será parte del entorno y tendrá su textura porque será un adorno ahí supongo que será por eso ya os digo todo esto son archivos del juego por ejemplo esta que salen señales y en una de ellas sale que que prohibido coches no creo que lo introduzcan pero tal vez sea parte del mapa como os digo esto todas estas imágenes tienen pinta de que van a ser entornos yo creo que los titanes van a ser entornos el tema de coches van a ser entornos no creo ni que pongan los titanes ni que pongan coches ni nada porque creo que joderían el juego y no están para eso y ahora ya chicos llegamos a los personajes os lo he ido poniendo todo en orden desde que se ha ido filtrando pues poco a poco el avance hemos llegado ya a los personajes que ha sido de lo último que se ha filtrado de hecho esto lo estoy grabando de noche porque lo han filtrado ahora de noche y es que en esta imagen salen los renders de la imagen como cuando eliges el personaje la imagen pequeñita del personaje en los cuales tenemos empezando de izquierda a derecha a Bangalore está actualmente en el juego después un personaje como enmascarado con una máscara así parece como un estilo de calavera se me parece mucho a Reaper del Overwatch pero bueno está ahí no sabemos quién es tenemos a Caustic después tenemos un robot parece no sé es que si os fijáis los personajes que no están filtrados los detalles no están tan bien hechos si os fijáis hay mucha diferencia entre Bangalore y el robot este o de Caustic y el robot este porque tiene pinta de ser un robot a no ser que sea que no le han puesto bien las texturas y sea un humano pero tiene pinta de una especie de robot tenemos después a este con parece rastas que tiene pinta como de samurai no lo sé a mí es lo que me da la sensación tenemos a Bloodhound a este que se me parece mucho al del Street Fighter al del Tekken perdona a Jack creo que se llamaba del Street Fighter se me parece un montón después tenemos al pelirrojo este con con el lente que tampoco sabemos quién es y a Mirage pero si os fijáis todos estos los que no han salido aún en el juego las texturas están muy mal hechas como que no están llevadas a cabo del todo no están perfeccionadas del todo por lo que tal vez los han introducido en el juego para tener ya su sitio ahí puesto pero que son personajes que aún van a tardar en sacar y que les falta desarrollar más porque tenemos esas imágenes pero como se ve en los modelos no están hechos ya como para sacarlos porque hay mucha diferencia entre los que tenemos actualmente y los que no por lo que estos personajes seguramente tarden bastante en salir pero el que sí que tenemos chicos el que sí que tenemos es a nuestro niño Octane y el Doctane sí que lo considero yo que está bastante mejor detallado por lo que esta es una razón más para pensar que sí que va a ser el siguiente héroe ya no solo estamos hablando de liqueos de gente que trabaja para respawn sino que tenemos ya la imagen está dentro del juego por lo que dudas ya hay pocas va a ser el siguiente personaje sí o sí los rumores serán ciertos chicos va a salir sí o sí porque ya tenemos esta su imagen dentro del juego por lo que ya no hay duda de que este va a ser el siguiente personaje una auténtica locura chicos una auténtica locura es la de filtraciones que ha habido en un solo día es una auténtica locura quería esperarme para sacarlas todas juntas porque lo del lanzallamas y torretas vale que este tema no lo ha tocado pero también se encontró algo como torretas que yo creo que también será una habilidad de un personaje creo que puede ser las mismas habilidades que el del propio lanzallamas que tenga torretas por ejemplo que la Q sea las torretas y al estilo Symetra que pone los quecharritos esos no Top York mejor dicho que pone la torreta o bien el lanzallamas de ulti como el personaje del Black Ops 4 que también tiene el lanzallamas como habilidad definitiva entonces yo creo que esto puede ser parte de uno de los personajes porque como ya sabéis en Season 1 vamos a tener dos personajes uno que va a salir justo en la salida del Season Pass y el otro durante en principio no sé cómo lo harán los de respawn pero en principio va a ser así por lo que Octane va a ser seguro el que saque con el pase de batalla que en teoría estáis viendo esto en teoría la filtración dice que el pase de batalla sale mañana pero ya sabemos que en respawn en Reddit pusieron un post que dijeron que querían sacar el pase de batalla pero que antes querían perfeccionar cosas del tema hitbox del tema personajes por lo que no me extrañaría que se aplazase vale porque quieren sacarlo todo de una bien hecho así que no me extrañaría que se aplazase un poco más espero realmente que no porque tengo unas ganas de que salga el Season Pass que no es ni normal y sé que vosotros también así que esperemos que sea de verdad mañana si es mañana vamos a tener directo 12 horas seguramente porque voy a pegarle muchísima caña pero no es 100% seguro de que vaya a salir el día 12 por lo que os digo que pusieron ellos mismos en Reddit vídeo cortito vídeo cortito chicos que luego decís que me enrollo me gusta dar mi punto de vista perdón por querer dar mi punto de vista en mi canal siento ser un pesado así que lo vamos a dejar por aquí chicos he intentado resumir todo bastante seguramente se vengan más filtraciones estos días pero no os preocupéis que os tendré informados así que le dais al botón de suscribirse activáis la campanita y así os enteraréis de todas las filtraciones espero que os haya gustado un montón el vídeo chicos que me dejéis en los comentarios que pensáis vosotros de todo esto os sigo poniendo imágenes en pantalla para que veáis a qué me refería y lo dicho chicos muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando es una auténtica locura las visitas que estamos teniendo os estáis suscribiendo un montón de gente cada día somos más gente en los directos esto es una locura esto es una locura no entiendo qué está pasando pero lo único que os puedo decir es gracias a todos chicos gracias a los que estáis gracias a los que venís nuevos gracias a todos mañana seguramente tendremos el reto solo carabina o solo R99 ya veréis según me pegue uno u otro a no ser que tengamos más filtraciones estos días si tenemos más filtraciones os subiré otro vídeo con las nuevas filtraciones que tengamos esto es todo chicos espero que os haya gustado lo dicho apoyéis el vídeo con un buen like agite comentarios quiero saber vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo chau chau adiós